abriendo el juego bueno de regreso con ustedes aquí en abriendo el juego y hay que hablar también de lo que sucedió en el estadio quisqueya un partido donde el licey estaba inaugurando su temporada y tenía algunas cosas nuevas antes de entrar en los detalles del juego alex cuál fue el ambiente y que tenía el licey preparado que había unas expectativas lamentablemente hay que decirlo otra vez uno no quisiera como hacer tanto hincapié en este tema pero a veces uno no entiende cómo nosotros nos vendemos como el país de la pasión por el béisbol y todas esas cosas y un equipo que viene de ser campeón dos veces como que ayer era un día para para ver ese estadio diferente para ver más gente ahí recibiendo al equipo en ese primer día apoyando las actividades que incluso el licey anunció temprano llegan temprano que tenemos algunas sorpresas para los fanáticos siento que los fanáticos no están valorando del todo el lo que tienen en las manos este torneo ustedes se va a cualquier país del mundo y su evento principal en japón el béisbol en argentina el fútbol en españa el fútbol cuando a ti te dicen día inaugural para tu equipo y más después de todo haber ganado un campeonato todo el mundo quiere estar ahí y darle ese soporte ese calor a los jugadores y siento que en cierto modo quizás no sé qué pasó pero sentí que el fanático azul no le dio el abrazo que ese equipo se merece después de un par de títulos de manera consecutiva si yo estoy de acuerdo contigo se le avisó con tiempo porque habían sorpresas no solamente en el campo de juego sino antes de comenzar el el encuentro y eso se advirtió que va a ocurrir durante toda la temporada eso no solamente es por el día inaugural pero refiriéndome a la ceremonia un bonito juego de luces con un espectáculo de bailarines alrededor de las dos coronas que el licey ha ganado consecutiva los últimos dos años y bueno porque estamos hablando de la ceremonia inaugural si tú quieres hablamos del juego de santiago bueno en el que ya se hizo la inauguración de santiago así digo yo mira entonces un bonito juego de luces donde se hizo una presentación de los jugadores y cuando tocó el tema el momento de presentar al lanzador las luces se trasladaron hacia el bullpen donde estaba César Valdés calentando fue un acto muy bonito que terminó con él y de la cruz saliendo del camerino de los tigres del licey a quien el licey le realizó un reconocimiento por su inicio de carrera en las grandes ligas recuerden que él y se convirtió en el primer jugador en la historia del juego en conectar 30 honrones y robarse 100 bases en sus primeras dos temporadas de grandes ligas también él realizó el lanzamiento ceremonial de la primera bola pero yo estoy de acuerdo con tu planteamiento inicial pudo haber llegado más temprano el público para presenciar esa ceremonia de apertura porque el público los jugadores siempre dicen que el público es el jugador número 10 pero cuando se trata de una ceremonia de apertura el jugador quiere sentir el calor el abrazo del público que está en las gradas pues yo creo que después fluyó un poco más yo creo que después la gente fue llegando correcto correcto al estadio y vamos vamos a decir que fue una asistencia parecida a las asistencias de gigantes y licey que es una asistencia podemos decir modesta donde va un grupo de gente a disfrutar su juego y eso pero uno insiste claro hay que ver también porque quizás la misma el mismo tema económico la gente está un poquito reprimida todo este tema de también hay que recordar orlando perdón que te interrumpa hay algunas actividades deportivas en república dominicana y aunque aunque se dice que y yo estoy de acuerdo se dice que no es el mismo público hay público que asiste a los dos eventos recuerden que se está jugando baloncesto distrital recuerden que en santiago habíamos hablado ayer de que había un evento de fútbol internacional importante para república dominicana y que eso le quitó un poquito de viscosidad al partido de las águilas recuerden que está en ayer jugaban los yanquis para poner un ejemplo en la post temporada y en la noche jugaba los doyos exactamente entonces yo creo que toda esa actividad deportiva capta la atención de mucha gente probablemente hay gente que hasta que sus yanquis no terminen la post temporada no no va al al play a ver a sus equipos porque hay muchos fanáticos yanquistas en república dominicana para poner un ejemplo con un equipo mira entonces el juego comienza al licee ganando temprano una vuelta por cero después de dos out un boleto a orelvis martínez yo siempre no me canso decirlo con 12 años lo vi jugar y sin duda es de los mejores peloteros que he visto a esa edad en todos esos años que tenía que tengo en mirando jovencitos narrándolos bueno orelvis consiguió ese boleto y vino un batazo de esos batazos que ya tienen una etiqueta para ramón hernández un batazo elevadito que le cae atrás todo el mundo pero se le pone difícil a todo el mundo atraparlo pica y orelvis es un corrido extraordinario porque para eso para anotar desde primera aunque hay dos saltas que correr muy bien salió con todo y pudo anotar esa primera carrera del licee para poner el juego una vuelta por cero pero para sorpresa de todo el mundo todo el que está viendo el juego usted se puede imaginar cualquier escenario para los gigantes empatar un batazo de hit un doblete esas cosas vino yo núñez y le ha metido un honrón a césar valdés como pocas veces le han conectado con mucha contundencia el batazo de núñez para empatarle el juego le dio y por donde le dio exacto y quién le dio porque núñez nunca se ha destacado por ser un eslogger ni mucho menos de hecho cuando jugaba con los toros ni siquiera era un receptor que hacía contactos sólidos sin embargo ayer aprovechó un lanzamiento que se quedó colgando de césar valdés y la batió con mucha autoridad hacia su anda si los gigantes quizás no le atacaron como como se espera cuando tú haces la tarea pero el que ve el juego fuera de los más jóvenes porque por ejemplo davison de los santos apenas estaba conociendo a valdés en la liga dominicana porque un jugador novato fue el primer partido que tuvo davison de los santos exacto entonces es difícil cuando te enfrentas a una fiera como esa por primera vez pero los jugadores conocidos los gigantes si usted mira los turnos todos le hicieron buenos turnos a valdés aunque valdés estuvo efectivo en cuanto a los picheos llegó con 40 con 48 picheos al quinto licey se va adelante con lular haciendo presencia sus piernas y fabrica una segunda carrera importantísima para irse delante 2-0 con daniel johnson metiendo un hit clave para remolcar esa vuelta y el juego se fue dos a una hasta el sexto donde repito valdés llegó con 48 picheos fresco todavía para seguir lanzando pero ahí se da un detalle importante jorge bonifacio que lo conoce bien muchos años junto con él ahí en esa cueva del licey le pegó fuerte el primer turno que es un batazo que le toma su hermano por allá bien profundo los jardines y entonces en el segundo turno le mete el hit abriendo el episodio ya automáticamente a ti te abren con hit el panorama es cambia totalmente porque hombre en primera sin hay mucha posibilidad de que sucedan cosas bueno pues tan temprano como el siguiente bateador que fue joyner fajardo consigue un muy buen picheo y le mete la línea por la raya esa pelota se fue a la esquina del jardín derecho volando iba fajardo exacto que es un tipo que vuela fajardo y lo mismo que destaco de orelvis en el primer inning hay que destacarlo de jorge bonifacio corrió con todo bonifacio de que él vio que esa pelota cruzó conociendo para dónde iba esa pelota bonifacio iba volando y anotó relativamente fácil fajardo llegó a tercera y se empató el juego dos por dos y el dirigente gilbert gómez por la cantidad de picheos le da el voto de confianza a valdés que enfrente a carreras que lució muy mal contra valdés los primeros turnos lo ponchó en una hizo un swing ahí que parecía que lo había golpeado y esas cosas pero al final queriendo ese swing exacto lo había dominado a carrera yo creo que carrera le hace el ajuste porque es un pelotero que la gente lo vio el año pasado le mete el batazo fuerte pero de frente a tercera base y no pueden hacer nada los gigantes no se mueve fajardo consigue ese out valdés y ahí viene para mí la decisión clave del juego con relación a gilbert gómez hace lo correcto trae el zurdo busca su zurdo para que para que ese zurdo se faje con leury garcía que todo el mundo sabe a la derecha obligarlo a bater a la derecha y ver cómo dominaba leury meter en la entrada en dos sal y no solamente eso orlando antes de que tú continúes es las credenciales que trae ese zurdo philip dial que viene de la liga independiente de conseguir cinco boletos y 50 ponches una tremenda proporción yo creo es una proporción esa era esa era la pieza clave para tú traer frente a un bateador que es muy efectivo a la zurda correctamente entonces enfrentando a leury viene probablemente el momento más controversial del juego con dos strikes leury hace swing leury medio confundido hace swing no está claro si la toco o no se queda medio parado y luego arranca para primera el árbitro declara faul y ahí viene la discusión de si fue faul si la razón no la razón rave lo decía la transmisión que quizás el hecho de leury salir corriendo era una prueba de que él no había hecho contacto con la pelota pero eso no necesariamente es así siempre porque porque puede el árbitro por lo general uno no lo escucha pero el árbitro habla si claro por ejemplo fíjense por a veces usted ve que el tipo se ponche se va muy rápido y si porque él se fue si no ha encantado ya el árbitro dice strike antes de hacer antes de hacer la seña de que todo el mundo ve el árbitro siempre le canta el picheo al bateador y al cacho lo que pasa es que como está lleno de gente muchas veces no no escucha eso por ejemplo fajado en un momento valdez lo poncho y él se fue mucho antes el pichón quedó ahí en medio de la frontera pero ya él sabía que lo habían ponchado porque el árbitro había dicho strike entonces en el momento que el árbitro levanta la mano dice faul no necesariamente el jugador tiene que oír eso por eso jugador si tiene dudas sale corriendo para primera y lebrí lo hizo correctamente es un tipo veterano el árbitro dejón yo creo que en un gesto correcto le pide ayuda a sus compañeros ellos no necesariamente ven eso porque es una jugada muy difícil es de selección por principalmente el de segunda que está de frente es el que está más lejos cuando hay corredores en primera veces se acerca y entonces conversan y determinan que sí que lebrí había rozado la pelota y todo el que estaba en el play estaba mirando luego sabía que esa decisión podía jugar un papel pues estaba hablando de un corredor en tercera un solo out un bateador de contacto como lebrí un juego que estaba empatado y ahí el único árbitro que podría tener una visión un poquito más clara era el de la inicial porque lebrí está bateando a la derecha y quizás ese podría tener mejor plan porque el dejón es por el oído entonces para irnos a la pausa con julio lebrí mete el rodado lebrí hace un jugadón de cabeza tirándose yo no sé cómo pone ese tiro tan bueno desde el suelo prácticamente en el plato fue espectacular y yo en el fajardo entonces hace un deslizamiento como dice víctor espectacular metiendo la mano para que gigante se va adelante tres por dos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar en breve para completar lo que pasó en ese juego de seis gigantes y meterlos a ustedes y oír también la opinión de nicole que estuvo en el quisqueya ayer y vio ese compromiso de manera presencial no se mueva